Las expectativas de la población salvadoreña respecto al próximo gobierno del presidente electo Nayib Bukele son altas. En este sentido, el 74% de la población sostuvo que el nuevo mandatario tendrá alguna o mucha voluntad política de combatir la corrupción que pudiera ocurrir durante su gobierno. Además, el 65.8% de los salvadoreños afirmó que esta administración tendrá alguna o mucha voluntad política para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Además, revela que siete de cada diez salvadoreños opina que Nayib Bukele será algo muy capaz de combatir la delincuencia. La población tiene grandes expectativas y que hay un alto nivel de confianza respecto al futuro gobierno de Nayib Bukele. La capacidad que la población ve en Nayib Bukele para resolver los principales problemas del país es importante, puesto que más del 70% de la población considera que Nayib Bukele es capaz o muy capaz para resolver los principales problemas. Al consultar sobre la continuidad de la política económica, el 82% de los salvadoreños manifestó que la nueva administración debe cambiarlas y no darle seguimiento a las medidas impulsadas por Salvador Sánchez Serén. También, un 86.6% de la población considera que debe cambiar las políticas en materia de seguridad. La gente, por otro lado, es consciente que para que el gobierno de Nayib Bukele tenga éxito, debe hacer cambios fuertes en las políticas. En un 67.7%, la ciudadanía también percibe que el nuevo mandatario será algo muy capaz de trabajar en la protección de las víctimas de la violencia, bajar los precios de los servicios básicos con un 66.6% y la capacidad de reducir la migración de los salvadoreños con un 52.9%. También la población pide que el gobierno de Nayib Bukele tenga como prioridad cuatro aspectos. El primero es la mejora de la seguridad y la disminución de la delincuencia. El segundo, la generación de empleos. El tercero, la mejora de la educación. Y el cuarto, la mejora de la salud pública. La encuesta también evalúa los tres órganos de Estado. En este sentido, los salvadoreños calificaron con 4.5% el primer año de gestión de la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia con un 5.18%. En el caso del Ejecutivo, el presidente Salvador Sánchez Serén obtuvo 4.38%, la calificación más baja de su gestión presidencial. Un 59.6% de los encuestados opinó que gobernó mal al país, un 25.2% ni bien ni mal y un 15.2% gobernó bien. La población señala como los principales fracasos de esta administración, la inseguridad, delincuencia y la negociación con las pandillas, con un 27.9%, un 13% dijo que el mal trabajo del presidente, el mal gabinete y la mala imagen del mandatario, con un 9.9% que no cumplió sus promesas y un 8.7% la corrupción en el gobierno. No solo a la nota más baja de su periodo, 4.38%, sino también la nota más baja que ha registrado el UDOP desde la firma de los acuerdos de paz. Al presidente se le señala que ha gobernado mal, que no escucha las demandas de la gente, de tener poco liderazgo, no cumplir con las promesas de campaña y que su principal fracaso ha sido no ser capaz de aumentar la seguridad. Los salvadoreños también señalaron las razones del por qué el país está peor con el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Un 28% dijo que es por la mala gestión e incapacidad del gobierno y poco liderazgo del presidente. Un 23.9% porque aumentó la inseguridad. Un 11.5% dijo que por la corrupción en el gobierno. Un 10.3% opinó que la economía empeoró. Y un 7.2% porque aumentó el desempleo. La encuesta se realizó del 27 de abril al 7 de mayo, con un total de 1.262 personas y un margen de error del 2.8%. Para El Noticiero, Claudia Campos.